¡Ajajajajaja! No importa, mamá. Papá y yo nos la pasamos muy bien. Fuimos a una fiesta. Por primera vez en nuestras vidas tenemos un lazo. Solo era Joe. Meg, ¿cómo pudiste perder la oportunidad de ir a la universidad que quieres? No puedo creer que seas tan irresponsable. Meg, ¿lanzamos bombas de agua a los nerds? ¿Seguro? ¿Pero qué te pasa? Tenemos que mejorar la risa, pero lo lograrás. ¡Al megóptero! ¡Ah, mira ahí! El de la camisa verde se parece a mí. Y asesinó a una anciana. ¿Y ahora a dónde van ustedes dos? Vamos a dos lugares. A no es tú y a problema. ¡Toma eso! ¡Vámonos, Meg! Meg, me alegra que la estés pasando bien con tu papá, pero no dejes que te distraiga de tus prioridades. Recuerda que aún tienes la oportunidad de entrar a la universidad. Confía en mí. Sé lo que estoy haciendo. Eso fue lo que dijo tu papá antes de tomar ese tour en Providence. Aquí es donde un vagabundo se comió el dedo de otro vagabundo. Aquí unos adolescentes mataron a un gay a golpes. Este edificio solía ser irlandés y ahora es camboyano. Y aquí es donde guías falsos le pegan con una piedra y roban a los turistas. Ah, sí. Leí sobre eso en Yelp. ¡Ah! Ven acá. ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Ah! ¡No es genial, Meg! Perdón por no traerte un avestruz. Centro Comercial de Coahu. El Palacio de las Perforaciones. ¡Ay, por favor, Meg! ¡Eres mi hija! Solo lo mejor para ti. Te darán un buen trato. Aquí está. Quiero todo lo que tienes. Solo lo mejor para mi hija, Meg. ¡Ay, mira eso! Pareces una de esas jóvenes escandinavas con problemas que he visto en las páginas porno. ¿Te gusta? Ajá. ¡Genial! Vamos a comprar un imán gracioso para el refrigerador de tu mamá. También me hice una perforación. Hola, Luis. Adivina quién hizo 15 canastas seguidas en una fiesta del pueblo. Un niño al que golpeamos. ¡Ay, qué gran día! ¿Tuviste suficiente? Sí. No sé cómo lo haces. Todo lo que haces es extenuante. Hasta algo tan simple como ir al banco. Quizá te has preguntado cómo demonios le hago para pagar todas mis actividades ilícitas. Pues te mostraré cómo. ¡Esto es un asalto! ¡Todos tirense a su suelo! ¡Si él se mueve, le disparas en el ojo! ¡Papá, no quiero hacer esto! ¿Tienes qué? ¡Vamos a comprar una cebra! ¡Pero...! ¡Sin discusión! Tenemos 150 segundos antes de que la policía responda a la alarma. ¡Revisa que no tengan bombas de tinta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡¿Quién eres el gerente?! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué estás haciendo? ¡Dijiste que le dispararas y se movía! ¡Solo él sabía la combinación de la caja fuerte! ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! ¡La operación ya fracasó! ¡Voy por el automata de los demás! ¡Ay, Meg, aquí estás! ¿Nos ponemos pestañas falsas y coqueteamos con la gente en el camión? Papá, lo siento, pero no puedo ir contigo. ¿Estás segura? Llamé a la Universidad Green Mountain. Me dejaron reprogramar mi entrevista, así que voy a manejar hasta allá. Es hora de tomar la vida con seriedad y asumir mis responsabilidades. ¡Ay, no me gusta esta Meg! Me gusta la Meg divertida. Pensé que éramos amigos. Papá, no necesito que seas mi amigo. Necesito que seas mi padre. Pero eso es mucho pedirme. Es muy difícil ser papá. Por eso esa mujer en Texas ahogó a todos sus hijos. ¡Adiós que pase el tiempo! ¡Mi pequeña está creciendo! Sí, así es, papá. Así es. Me aceptaron en la Universidad Green Mountain y me contagiaron papiloma la primera noche ahí. Me apodaron el cerdo con verrugas y, como el papiloma, se me quedó para siempre. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!